¡Vamos a querer! ¡Queremos la copa! ¡Me echa de salón cariño! ¡Quiero verte campeón! El corazón pintado del azul, que quiere ver campeón, contigo festejar una copa y muchas más, celebra la revolución, comienza el carnaval, yo me voy para la cancha, voy a ver a los rayados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!